Tuini Tui Tui ¿Dónde estás? Ven Tuina, Tuina, Tuina Que tengo una galleta Son de Suicín Te encontré Que ver Hola Oye ¿No has visto a Tuina? Te encontré Lo que pasa es que no la encuentro Y ya me arreglé y tengo que grabar Entonces, ya sabes Como que se fue con el túnel A su dimensión Ah Ah Esto podría salir muy mal ¿No hablas espadaño? ¿Has escuchado cuando tiran en uno Que la espada se rompe y Mata al usuario? Si Pero confía en mi suerte Adiós Bastante Ah Es que estoy bastante emocionada Cuando me dijeron que la iban a entrevistar Dije De aquí soy Y bueno Antes de presentarla Recordemos que también tenemos a mi compañero Lalito Que también es un poco fan De justamente nuestra invitada de hoy ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Emocionado! Bien, bien, gracias Y sí, bastante emocionado La verdad estoy fangitleando un poquito Por la invitada esa que tenemos el día de hoy Así que Ahora sí Vamos a darle la bienvenida A nuestra gran capitana Nada más y nada menos que Tuni ¿Cómo estás hoy? ¡Oriwi! Estoy muy contenta de estar aquí Muchísimas gracias por haberme invitado Y es un placer conocerlos a ambos Un gusto conocerte y tenerte aquí Pues vamos a empezar con esta hermosa entrevista Así que la primera pregunta para ti Tuni ¿Preparada? ¡Lista! Ok Bueno ¿Qué te agradó de Caballeros 5 soles Para que nos hayas aceptado a la entrevista? En primer lugar En primer lugar se ve que son ñoñísimos Gracias Me encanta que me digan eso Exacto Sí Sí Entonces creo que entre ñoños siempre debemos de apoyarnos Y además de que ustedes están haciendo algo que tiene que ver con promesas digitales Ustedes son una promesa digital en sí Entonces creo que es muy coherente a apoyarnos entre nosotros Así que esas fueron mis razones para aceptar Y ya después vino la parte de Son muy organizados chicos Muchas felicidades Muchas gracias por ser tan organizados Eso costó muchos años de sufrimiento Y una capitana que nos estaba viendo también y nos puede pegar si nos equivocamos La producción es la que organiza todo a base de sudor y sangre A veces se necesita que un capitán lleve las cosas un poquito fuerte Porque sin esa dirección muchas veces no podemos irnos bien Sobre todo nosotros que somos a veces un poco ñoños Y no sabemos cómo tomar el timón Pero si hay alguien a quien podemos seguir y ser buenos soldados También es muy válido Porque a veces creemos que solo se necesitan líderes Pero no, también los soldados somos importantes Así es Así es, excelente Y bueno, precisamente siguiendo este tema de soldados y capitanes Bueno, nosotros obviamente por el fangirl ya sabemos mucho Pero a toda nuestra audiencia nos gustaría que nos platicaras un poco De dónde nació toda esta idea de la capitana Tunis Por supuesto Por supuesto Bueno, empezando A mí siempre me han gustado los piratas He visto películas, leído libros, jugado videojuegos Siempre ha sido un deseo para mí el surcar los mares de alguna manera Y creo que esto comenzó porque yo tenía un videojuego en el cual tanto Le estoy hablando de un videojuego de los noventas Era de Discovery Este En el cual tú podías escoger un personaje y ser un pirata Pero podías escoger que el personaje fuera hombre o mujer Entonces Eso para mí Una niña de 6, 7 años Fue ¡Wow! O sea, casi nunca en los videojuegos se daban la oportunidad de escoger Personajes femeninos O sea, seamos realistas Entonces Me emocionó muchísimo y dije De aquí estoy Fue mi personaje a seguir O sea Además de que pues junto con el juego jugaba y aprendía Porque era de Discovery Entonces tenía así como mucha información Y me latía mucho que eso hubiera pasado en la vida real, ¿no? O sea, que hubiera gente surcando los mares Y yo me imaginaba mujeres peleando así con cosas así Entonces Me gustó mucho Este Tiempo después pues ya lo tenía como más adaptado Pero un amo es como un hobby Así de Ay, a mí me gustan los piratas Sí, sí, me laten Este Hasta que empecé a trabajar en un En una taberna con temática medieval Este Ahí como que pude entrar mejor en mi hobby, en mi pasión Y justamente en esa taberna y en ese restaurante En el cual duré muchos años trabajando Empecé a diseñar la historia de la capitana Y empecé a diseñar esta historia de pues un pirata Que no se sentía a gusto en donde estaba Y quería salir a explorar el mundo Este Porque es un pirata y eso es lo que hacen Entonces pues así, así es como nació la idea Y así es como me uní a este mundo de los piratas Mira qué bonita historia Ya bueno, de mi parte yo ya te había conocido desde antes de la capitana Por TikTok Entonces Ahorita Una pregunta que hace mucho tiempo Y que no me animaba Y que ahorita ya salió la oportunidad Es Antes de la capitana ¿Qué otro personaje te hubiera gustado hacer? Antes de la capitana Yo tengo un personaje que creé también hace muchos años Lo tengo desde que era una niña y lo he ido desarrollando Es una bruja Es una bruja que es capaz de manejar o manipular el tiempo y el espacio A su conveniencia Pero realmente es un personaje muy sombrío O sea, viene de una época como muy oscura de mi vida Porque está inspirada en mi otra personalidad Yo sufro de trastorno de personalidad disociativa Entonces Yo creé esta historia Para como poder aceptar un poco más a esa personalidad Como que justificar sus acciones Entonces Me hubiera gustado ser ese personaje Pero siento que no soy yo Por completo O sea, sí soy yo Pero no soy yo Pero sí, es ella Se llama Meladian Y de hecho Sigo escribiendo de ella Y sigo dibujándola y todo Pero siento que es un personaje que Se va a quedar nada más como Una historia Sí, excelente Como un boceto Un personaje A manera más de historia personal Sí, más que nada es eso Ok, perfecto Y pues bueno Ahora, como bien lo platicabas Ya tienes el tiempo con este personaje de la capitana Ya tienes tiempo en el tiempo Perdón En todo lo que es este concepto medieval Pero ¿Cómo nace la idea de De los ñoños medievales? Sabemos Y hemos tenido ya contacto con algunos de los miembros fundadores De los ñoños medievales Pero ¿Cómo nace todo este proyecto? ¿Y cómo se une la capitana a los ñoños medievales? Ok El proyecto tal cual de los ñoños medievales Fue realmente la determinación de vikingo kawaii De juntarnos a todos en un grupo de WhatsApp Porque a todos nos daba pena hablarnos entre nosotros Existía la situación Porque somos ñoñísimos Lo ha dicho Mari Lo ha dicho vikingo Lo he dicho yo Lo hemos dicho todos Y pues no nos hablábamos entre nosotros por pena ¿No? Este Entonces existían las situaciones de que No sé, por ejemplo Algunos de nosotros están en contacto con otros Así como que No sé Mari podía haber llegado a platicar con vikingo O Monfi Platicaba un poquito conmigo Este Yo platicaba con Cris O sea, Cris y yo Éramos Platicábamos mucho antes de De unirnos a todo este show Pero hasta que vikingo no nos dijo Oigan, ¿Quieren participar en un grupo de WhatsApp? Eh No nos conocíamos Entonces realmente fue Que nos metimos a este grupo Y dijimos Ah, pues yo quiero interactuar con fulanito desde hace tiempo Pues yo quiero interactuar con fulanita Y si hacemos algo todos juntos Ay, sí Entonces realmente fueron Amigos jugando juntos No teníamos planeado hacer un grupo No teníamos planeado que la gente nos siguiera como grupo O sea, fue muy casual Y cuando fue Eh El asalto escarlata Que vimos cómo hizo Pum Todo Y TikTok Explotó Literalmente Explotó Porque dijimos Guau Aquí hay algo Aquí hay algo y es grande, ¿No? O sea, y es algo que no podemos desaprovechar Y es algo con lo que podemos jugar E incitar a otras personas a jugar Y a que hagan más Y a que salgan de sus cascarones Y sus burbujitas Y que no solamente vivan en un mundo de fantasía, ¿No? O sea, sino que lleven su mundo de fantasía A una pantalla y una aplicación Que es de tan fácil accesibilidad como TikTok Entonces Esa fue nuestra intención Y la forma en la que se unió la capitana realmente Fue que Como tú lo sabes, Pequé Este Yo hacía Eh Otro tipo de contenido en TikTok Hacía cosas simpáticas, tiernas y así Entonces yo empecé a ver videos de Crisiel De Mari De Vikingo De Askepios Como todos nosotros Entonces yo era un fan más Entonces dije Hmm Yo A mí me suena que están hablando de D&D Y Y juegos de rol Yo tengo un personaje Hmm Yo sé de juegos de rol Lo intentamos Lo intentamos Entonces adapté a este personaje que ya tenía Para que empezara a aparecer como en Haciendo pequeños videos Y en mi mente Porque realmente no pensaba contar una historia con ella Este En mi mente como que yo iba sacando pequeñas cosas de su historia Y Fue que Vikingo le dijo Les dijo en el grupo Ella me agrada Y Crisiel dijo Yo tengo su Yo tengo su contacto Este Y así Así fue como Como entré Realmente Qué pequeño Qué pequeño Qué pequeño y grande es el mundo Al mismo tiempo Porque Llegó Ahorita Sigue siendo un boom Lo de los ñoños medievales Sigues expandiéndose cada vez más Llegó hasta Yo creo que incluso puede llegar hasta otros países No he visto Aparte de México No he visto otro Pero yo estoy segura de que si sigue así Es muy probable que esto Se siga expandiendo Es toda Latinoamérica Sí Obviamente habemos ñoños en Perú Está Brun En Chile Están Rayito Malini Toti Este En Venezuela Este En Colombia Tenemos ñoños en Guatemala Honduras España O sea Latinoamérica Y esa parte latina Que Que está en Europa De nosotros Que es España ¿No? O sea Habemos ñoños en todos lados Sí No Está saliendo toda la luz Y eso es lo bonito De De Que se haya este O sea La oportunidad Y sobre todo en TikTok Que también pues como tú dijiste Es un medio fácil Una aplicación fácil de acceder Y es tan bonito Que conoces tantos tipos de personas Tantas mentes Tantas ideas Que se pueden conectar Y hablando de conectar Justamente Y como ustedes lo han mencionado Ya viene una nueva historia Que se ha estado anunciando Que todo el mundo ya está ansioso Hemos sabido de algunas otras cosas La capitana en este aspecto ¿Cómo lo ve? De esta nueva historia Estamos hablando del armagedón ¿Verdad? El llamado armagedón Exactamente Ok En esta pequeña historia Yo no voy a participar tal cual Dentro de la historia De todos mis demás compañeros Yo ya tenía un arco de historia Pensado para la capitana Y cuando comentaron lo del evento Yo si les dije Yo ahorita no puedo Porque yo quiero hacer otra historia Así que no les puedo dar mucha información Sin embargo Estoy ocupando elementos de la historia Que propusieron mis compañeros Para integrarlos al arco de mi capitana Y pues que no se sienta tanto Como esa ruptura De ellos van para acá Y yo voy para acá Pero al final del día Siempre ha pasado Siempre que hacemos un evento Algunos van para un lado Otros van para otro Este Unos participan más Otros participan menos Pero al final del día La idea es que Todos hagamos lo mismo ¿Alguien propone una historia? Ay discúlpenme ¿Alguien propone una historia? Este Y los demás jugamos alrededor de esa historia Y creo que eso es lo padre O sea Ustedes piensan que pues No sé Los que nos ven por el exterior O sea que todo lo tenemos planeado Y que siempre sabemos Cómo va a reaccionar la gente Ante un video No es así No es así Muchas cosas son improvisadas Obviamente de este evento Se ve que se ha aprendido del último Y hay muchas cosas que pues Sí han sido planeadas y organizadas Y todo este show Sin embargo La oportunidad que tengo yo Por ejemplo La tiene cualquier otra persona De participar y hacer su historia Alrededor de este evento Y de que parezca que su historia Es parte del evento principal Porque esa es la idea Es la idea de que cualquiera Pueda hacer su historia personal De su personaje Que sea la historia principal Y eso es lo que queremos fomentar Excelente, muy bien Estamos muy emocionados, Jim Yo lo sé Yo también A ver vamos a respirar todos un momento Van a inhalar por la nariz Digo la mía está llena de mocos Porque tengo alergias Ay perdón Vamos a inhalar por la nariz Con mocos y impedir a la primavera si es entonces que no salimos mucho ¿verdad, candidatos? ay, yo sé así es, muy bien muy bien, nada se preocupe capitana, pues bueno ahora, precisamente en esta esta idea que fomentan precisamente de que cualquiera digamos, robándonos un poquito la frase de Disney cualquiera puede ser un ñoño cualquiera puede cocinar cualquiera puede ser un ñoño precisamente ¿cómo ha sido ese impacto el ver, por ejemplo lo que comentabas ahorita hace unos minutos el ver ese ¿cómo ha sido para la capitana y para Tun precisamente ya fuera del personaje para Tun, que es la mujer que representa a la capitana ¿cómo ha sido ese boom? ¿cómo ha sido ver ese crecimiento tanto del personaje como de la comunidad de llegar precisamente a tantos países de Latinoamérica e incluso digo yo creo que creo que tú sí lo grabaste o sí grabaste una reacción pero por lo menos la mayoría se lo vi se lo vi se lo vi a Crisiel se lo vi a Vikingo y se lo vi creo que también a Mari pero ¿qué sintieron? ¿o qué fue lo que les impresionó? ¿cómo ha sido esta impresión de que por ejemplo llegaran a incluso fomentar o a llegar a que Urona Rolera sabemos la capacidad de seguidores que tiene este streamer se uniera a los ñoños medievales hiciera dos tres videos dentro del mismo concepto ese día justamente el día que mencionas de Urona todos lloramos todos lloramos y fue cuando dijimos lo estamos haciendo bien algo está pasando porque tú lo dijiste todos sabemos la capacidad que tiene ese streamer todos sabemos la capacidad que tiene Urona Urona fue el inicio de TikTok gracias a Urona TikTok creció como aplicación o sea sus caras marcaron tendencias o sea todo ella es una tendencia andante este pobrecita que difícil debe ser ser una tendencia andante pobrecita este pero lo hace muy bien este ese día todos lloramos y pues mencionando sobre la capitana pues ella como personaje ella está feliz por mí este tenemos contacto en algunos de los videos entonces yo juego mucho a que hablo con ella y de que participo con ella porque ella me ayuda mucho o sea ella me ayuda muchísimo a salir adelante cuando no tengo tantas ganas de grabar ella me ayuda mucho a hacer algo diferente porque es muy valiente entonces ella al ver que su tripulación crece se emociona al ver que tiene más aventuras accesibles le da mucho gusto al ver que cada vez aparecen más villanos y cada vez aparecen más eventos y más cosas entonces le emociona porque todo es nuevo para ella para mí como creadora wow estoy alucinada de verdad yo jamás pensé que un personaje tierno pudiera tener tanto impacto o sea yo me imaginaba que un guerrero debía ser súper fuerte y sin miedo a nada jamás y todopoderoso pero ahora tengo a esta criatura que es un adulto jugando a ser una niña es la oscuridad es un adulto jugando a ser una niña y permitiendo que una bola de matones porque son piratas y son guerreros y son cosas súper tochas la protejan explotan todo sí que explotan todo todo el tiempo o sea la protejan y la cuiden y esta cosita de un metro sesenta yo mido uno cincuenta y cinco ella mide uno sesenta este esta cosita de un metro sesenta domina todas esas cosas y les dice tú vas a hacer esto tú vas a hacer lo tú vas a hacer no sé qué entonces es como wow o sea wow estoy impactada del alcance que ha tenido estoy impresionada de la gente del talento que estaba escondido que que gracias a esto va saliendo porque no deja de salir y no deja de surgir y no deja de crecer todos los días vemos ñoños nuevos fantásticos ediciones de videos músicos eh artistas ilustradores eh en fin artes y ciencias de todos tipos que están saliendo y que dicen yo soy ñoño yo soy ñoño de esto y esto sí lo hago y esto no lo hago y así entonces para mí como creador es fantástico el poder inspirar a una comunidad así de linda es genial claro que sí y bueno del lado como ya dije no es para meter este algo malo pero sí más bien tu punto de vista porque ahora sí creo que de las los creadores de contenido que yo sigo actualmente y de los primeritos fue una de las cuentas que empecé a seguir yo pero justamente con esto de que se expanden los niños medievales también hubo unos contras que se vio lamentablemente pero que de cierta manera creo que algunos ya se lo veían venir como sabes pues hubo un problemita aquí con un personaje del cual no voy a estar mencionando ningún nombre ni nada porque los que ya saben pues ya los vieron y los que no y se ven pero tú en cuanto a este aspecto cómo lo tomaste qué es lo que decidiste hacer para decir sabes que oigan no no fomenten esto somos una comunidad bonita yo soy una persona muy racional a veces peco de racional así como mi personaje es súper impulsivo y sentimental yo a mí me cuesta trabajo expresar mis emociones por completo yo soy así como de ok qué está pasando a mi alrededor y por qué está pasando y todo lo analizo entonces al principio no supe cómo reaccionar estaba molesta estaba muy enojada mi primera reacción era pues mentar madres o sea ir con esa persona y decirle ¿por qué se ha llegado de esta comunidad y eso no se hace? sí pero dije así no se hacen las cosas entonces tratando de utilizar mi mejor raciocinio dije ok yo le voy a ofrecer mi apoyo lamentablemente a quien le duela yo soy mujer yo me identifico en ese género y me identifico con las creencias que profesa el feminismo no en exceso porque yo siento que todo en exceso es malo pero sí me identifico así entonces yo le fui a mostrar mi apoyo de forma personal a las personas que habían tenido este conflicto les dije por favor sigan pues de forma ordenada lo que se tiene que hacer hay formas de hacer las cosas hay formas de llevar esto a buen término sin necesidad de que haya más heridos sin necesidad de que haya más relajo este en cuestión a la otra persona sí le informé no estoy de acuerdo con lo que hiciste también de forma personal no estoy de acuerdo con lo que hiciste sin embargo pienso que todavía tienes oportunidad de pues de rearcir tu error honestamente yo siento que el castigo ha sido mucho más grande que el delito muchísimo más grande entonces yo no soy un juez yo no soy una diosa yo no soy un ángel guardián enviado a proteger a los ñoños como como se me describió alguna vez en un video yo soy un ser humano que comete errores y no siempre va a tener las respuestas para todo entonces yo no quise dar una opinión pública en el momento porque sentía que no estaba capacitada para darla sin embargo hoy sí te puedo decir en ese momento sí pensé que el castigo estaba siendo mucho mayor que el delito que no se justifica lo que se hizo no pero también por eso se ha decidido que la mejor forma de castigar un delito es dependiendo de la cantidad del delito es el castigo o el tiempo que vas a pasar en la cárcel etcétera etcétera trate de descansar procesarlo y decir ok ya pasó ya sucedió ¿qué hacemos para que no vuelva a pasar? vamos a educar esto se puede considerar tal esto lo puedes hacer para evitar tal ¿no? límites respetarlos y marcarlos creo que es una de las pautas básicas para que esto no vuelva a suceder va a volver a pasar lo sabemos somos una comunidad muy grande y van a pasar otras cosas pero que pasen diferente para que aprendemos de forma diferente exactamente y y si realmente era digo así la situación en algún digo desde un punto de vista tal vez externo o digamos de este lado de de los ñoños que los seguimos a ustedes como ñoños principales o ñoños fundadores este de momento si hubo hubo pues algo de tensión y hubo momentos en los que incluso se salió de control la situación y si como comentas fue este pues tal vez si en en su momento llegó a ser ya más el castigo que el que el crimen sí sí es que todo tiene que estar balanceado nada es blanco negro hay grises y cuando nos vamos más de un lado más del otro no sí exactamente y qué bueno que comentas por ejemplo esto de fomentar y un poco digo cambiando poquito nada más el tema pero tratando de seguir en esta línea lo que comentabas de enseñar lo que comentabas precisamente del feminismo por ahí bueno ya entrando un poquito más en cuanto a Tune la creadora de contenido yo también soy de hecho yo te seguía también desde la primera cuenta que estaba en TikTok que me toparon exactamente antes de antes de que se cayera esa cuenta ya teníamos ahí éramos como 10 mil ahí siguiendo este y precisamente parte de de a a cuestión personal parte del contenido que que manejabas precisamente como de enseñanza y esta parte digo yo respeto mucho soy soy también muy muy creyente de ese de esa idea de que todo en exceso es es malo pero sí soy muy respetuoso y trato siempre de de respetar todos los ideales en general y precisamente algo de lo que fomento tanto con con mi familia con mis amigas con con todo en cuanto al feminismo es precisamente como ese empoderamiento ¿no? y de hecho Jenny mi otra compañera Cortana lo saben siempre trato de animarlas de hacerlo todo así y precisamente bueno ya siguiendo ahí tocando el tema este los videos que que fomentabas en un principio de enseñar toda esta parte de del BDSM ¿cómo nace ese ese conocimiento o cómo nace la la idea de 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 crear este contenido precisamente ok es complicado porque primero te puedo decir yo empecé a disfrutar del BDSM o a conocer del BDSM a raíz de haber tenido yo yo soy sobreviviente de abuso infantil este entonces yo descubrí que existían cosas que a mí me gustaban pero cuando lo recordaba me sentía culpable me sentía culpable por muchas cosas entonces voy descubriendo ya un poquito más grande este pues juegos voy descubriendo este actividades y cosas y descubro que me gustan y me laten pero me siento culpable porque me gustan y me laten entonces empiezo a investigar más a fondo por qué está pasando esto lo hablo con mi terapeuta por suerte mi terapeuta en el momento en el que ella decide que ya no era ya no era apta para mí me envía con con otro terapeuta bueno un psiquiatra este que en el mismo consultorio en el que él estaba enfrente había una sexóloga entonces por suerte este esta persona un día se reúne conmigo y me empieza a explicar cómo funciona el BDSM de qué se trata qué actividades existen y me encantó y conjunto pues a la ayuda de mi de mi psiquiatra y pues de esta sexóloga empiezo a a investigar y a conocer más y todo y pues descubro que esta actividad si bien no es terapéutica sí me ayudó mucho a a relajarme o sea me ayudó mucho como hobby o sea y todo este show ¿no? entonces conforme voy creciendo me doy cuenta de que no es algo que está bien recibido y que no es algo que está normalizado en nuestra sociedad ¿no? por muchas cosas pero también me doy cuenta de que hay muchas ideas de esta de estas actividades porque son muchísimas que pues no están bien o sea que es como de este no esto no es abuso espérate no es pederastía no espérame no está aludiendo a a la violación no está aludiendo a abuso no está aludiendo a este tipo de cosas son dos adultos tienen una actividad consensuada son dos adultos haciendo este tipo de cosas pero me doy cuenta que la gente no lo sabe entonces digo un día digo yo lo conozco me gusta y siendo muy honesta en ese momento también dije es morboso va a atraer la atención va a llamar la atención porque lo que yo quería en ese momento era llamar la atención para tener clientes en mi otra plataforma no sé si la puedo mencionar ah bueno en mi OnlyFans en mi OnlyFans este entonces sí ocupé ese morbo para llamar la atención pero al mismo tiempo dije me empezaron a llegar muchísimos mensajes cuando empecé a subir los videos educativos que digan ¿qué es esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? y yo wow esto funciona lamentablemente las aplicaciones solamente aceptan lo que es socialmente aceptable entonces al hablar de esto en TikTok que es una aplicación que sabemos que es muy cerrada de mente este cañonamente mucho muchísimo y incluso aunque Instagram sea un poquito más abierta también está muy limitada este entonces me tumbaron cuentas tú lo sabes este perdí TikTok y Instagram e Instagram ay perdón es que traigo como hipo creo que me dio frito parezco bebé entonces hay que meterla a la caja para que no se resfríe no la caja no la caja la caja no más caja no vikingo no ok entonces este pues sí me doy cuenta que a la gente la curiosidad las aplicaciones no me no me permiten hacerlo entonces digo solamente hay una aplicación y solamente hay una página web porque no es aplicación lamentablemente porque Google tampoco lo permite este que me permite hacer esto así que lamentablemente va a tener que ser por paga y pues lo terminé haciendo nada más en el OnlyFans y seguir enseñando pero por suerte mi público de OnlyFans es mi público más leal es el público más curioso entonces este están preguntando están solicitando clases de cosas están viendo investigando por ellos mismos y me fascina me encanta y así fue así fue como empezó todo este show y ahora sí continuando justamente hablando de este tema uno de los muchos hilos que podemos sacar de estos temas justamente como o más bien de los seguidores que tienes que nos has comentado nos comentaste que te han preguntado acerca de este tema ¿qué es lo que más bien procuras mencionar o qué procuras enseñar acerca de ello? creo que lo principal siempre para el BDSM son medidas de seguridad cuando alguien llega y me pregunta oye ¿qué es esto? o ¿cómo puedo hacer esto? siempre empiezo con un mira tú puedes investigar esto pero las medidas de seguridad para tal actividad tal juego tal herramienta tal juguete son estas estas y estas ¿ok? no lo hagas sin practicar no lo hagas sin estar preparado siempre la seguridad es lo primero en el BDSM la seguridad y la consensualidad que de hecho son las bases seguridad consensualidad e información entonces no lo hagas si no cumples esos tres requisitos en una actividad creo que eso es lo más importante que siempre trato de enseñar en estas situaciones si era esa la pregunta ¿verdad? sí, sí, sí porque es que bueno yo he conocido algunas personas que están interesadas en este tema y como que tienen el miedo también de preguntar porque dicen ay es que es un fetiche raro por decirlo así van a decir ay no pero es que nadie habla de ello eso es muy malo sante en la Biblia cosas así entonces hay personas que les digo no pues pregunte con confianza pero obviamente yo no sé nada de eso no me dejan investigar pero digo si conoces a alguien pues ten la confianza de preguntar es mejor porque si no en vez de venirse se va a ir y no queremos eso de hecho de hecho qué buena frase qué buena frase de hecho ahora sí les voy a recomendar a BDSM101 vean sus videos en YouTube en CM101 sí son fabulosos fabulosos tengo tengo el placer y el honor de conocerlos y de haber platicado con ellos en anteriores ocasiones y son increíbles su forma de enseñar es muy clara muy concisa y muy directa entonces no no te lo romantizan no te lo no te lo adornan no te lo esconden entonces son muy claros y súper directos entonces súper conveniente para los que van empezando con este tipo de cosas preguntar no está mal y no existen fetiches raros créanme no hay fetiches raros o sea porque todos tenemos un fetiche todos los fetiches son raros por ende no hay fetiches raros si no y realmente como que el BDSM es como de lo más normal realmente en todo el el mundo de los fetiches es como lo más básico si 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 ya es tan básico que ya engloba a todos los demás exactamente y bueno ahora precisamente vamos a darle promoción y precisamente continuando con el el tema obviamente bueno ya ya vimos que parte de de la idea o parte de la decisión de de abrir el OnlyFans es precisamente por la censura de de las otras plataformas y por la necesidad o por el el bueno si la necesidad de tus seguidores de de que siguieras enseñándonos de que siguieras diciéndonos eh toda esta idea de del BDSM pero como como aparte de de obviamente por la censura como nace la idea y como nace eh todo el contenido que eh Atún nos regala en OnlyFans en OnlyFans realmente lo que puedes encontrar es modelaje erótico y topless este entonces como surge siempre me ha gustado mi cuerpo peco de 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 gustarme demasiado a veces porque eso mismo me hace un poco de daño a mi salud porque me gustó tanto que no me cuido ok sí o sea está está muy chido quererte mucho pero ya cuando tienes un problema de obesidad y tienes familia que tiene antecedentes de diabetes de hipertensión eh de problemas de tiroides pues no está padre gente no no está bien no está bien ok es que es que parte de amarte a uno mismo también es cuidarse o sea no es nada más no es nada más aceptarte de forma de forma tóxica porque te puedes aceptar y quererte y todo y está bien pero también tienes que cuidarte tomar agua comer sanamente hacer ejercicio y pues eso no funciona muy bien a veces cuando tienes una autoestima un poquito más alta de lo normal entonces realmente surgió de yo me quedé pensando a ver soy una persona coqueta yo soy coqueta soy una persona que le gusta mostrar su cuerpo y ya lo hago gratis ¿por qué no cobro? ese un pequeño es un pequeño estudio de mercado muy básico entre mis amigos y conocidos les pregunté ¿tú pagarías esto? ¿tú pagarías esto? ¿tú pagarías esto? sí pues me lanzo durante ese tiempo tuve la oportunidad de conocer a una fabulosa creadora de contenido que es Pandora Le Train es fantástica increíble y este si no la conocen vayan a verla es fabulosa yo digo que es la reina de las transiciones sí es increíble la mujer o sea de verdad no notas no notas en ningún momento en qué fregado cuadro hizo la transición además o sea además es súper fitness sus tatuajes son padrísimos es una gurú espiritual para muchas personas este se ha levantado de cosas muy cañonas y para los que nos han tumbado cuentas la verdad es que es como una inspiración porque es como de si a esa mujer le han tumbado 12 cuentas yo puedo con una o dos totalmente sí 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 entonces yo creo que fue eso de monetiza lo que ella hace es gratis a nadie le viene mal un dinerito extra y conocer a esta mujer maravillosa que verla me inspiró y decir si lo voy a hacer y que me importa lo que diga el mundo yo me gusto así y lo voy a hacer y pues me salvó realmente durante cuando empezó la pandemia ese fue mi medio de sustento igual que muchas y a muchos eso me mantuvo a flote y lo crean o no las encuestas las encuestas son fabulosas son muy divertidas yo quería preguntarte ahora la contraparte que sería acerca del hate cómo lo tomaste qué fue lo primero que pensaste tanto personas bueno hay de todos y más en tiktok encuentras de las típicas personas que te comentan tanta boludez que dices no entiendo para qué tu comentario pero siguiente entonces pero adelante en ese aspecto cómo lo tomaste cuánto hate te llegó platicanos un poco de ello más bien ok cuando empecé a hacerlo realmente el primer trancazo fue a mi familia creo que el primer trancazo fuerte unas tías mías intentaron meterse y decirle a mi mamá que yo estaba haciendo cosas malas y no sé qué ya sabes fui algo de familia católica súper persinada entonces es complicado lamentablemente para mis tías yo ya le había informado a mi mamá lo que estaba sucediendo y lo que pensaba hacer que era un adulto de ya 26 años no 25 que edad tenía en ese momento 25 25 o 26 años que era ya un adulto que no dependía absolutamente de nadie y que no le estaba haciendo ningún daño a nadie entonces le dije si te vuelven a marcar y te quieren decir algo lo que sea me las avientas a mí y a ver si a mí me quieren decir algo mi familia me tiene un poco de miedo y respeto al mismo tiempo porque saben que yo soy como de o me quieren y me respetan así o no me vuelven a ver en su vida no hay de otra respeto gracias con mis abuelos fue la misma situación mis abuelos trataron de darme una letanía sobre la moralidad sobre lo que era el bien y el mal y lo que nuestro señor jesucristo quería que yo hiciera o no hiciera a lo cual les dije ¿ustedes me aman? sí ok esto es lo que soy me van a amar si no me puedo desaparecer y no volver a entrar en su vida yo no tengo ningún problema ustedes no me mantienen los amo con todo mi corazón y agradezco todo lo que han hecho por mí pero no los necesito en mi vida y decidieron no volver a hacer ningún comentario no se han disculpado conmigo para nada pero tampoco lo necesito yo sé que sus ideas son diferentes a las mías y va a ser muy difícil que las cambien y sí han sido personas que me han entregado todo su amor y su cariño y sé que lo hacen por mi bien pero tampoco puedo serme infiel a mí misma sería el pecado más grande oh qué buena frase gracias mi corazón se acaba de ganar mi corazón más aún ahora es mío ahora es mío lo guardaré en esta botellita ay si se escuchó un ruido sonó si sonó a huevos ok dígame que tiene otra botella capitana porque tengo otra botella explotando ASMR de repente promesas digitales se convirtió en una ASMR nice y pues en cuestión a TikTok e Instagram todavía me sigue llegando mucho hate sobre todo cuando empecé fue lo normal ya he vivido con ello toda mi vida a mí me da un poquito de nervios decir groserías pero puta zorra otra otra muy clásica era perra varias chavas llegaron al principio de que yo empezaba a hacer esto a decirme que sus novios estaban viendo mi mi plataforma yo les decía no te preocupes amiga dime quién es y lo elimino yo no tengo ningún problema quiero esa actitud sí sí pues mira al final de cuentas no me voy a buscar un problema con nadie y pues lamentablemente si tú estás en una relación en la cual te dijeron es un acuerdo este que no vas a ver otras plataformas quién soy yo para decir a mí no me importa con tu vida lo que quieras yo no me voy a buscar un problema con una chica este voy a decirle yo lo elimino no pasa nada no me molesta honestamente ay sí porque han llegado bueno a mí también me han llegado personas es que muchas veces una sororidad bastante respetable es que sí y muchas veces nos da miedo perder un seguidor pero a veces no vale la pena conservarlo si te vas a meter en un problema ¿no? en recuerdo no recuerdo a quién le escuché que creo que fue una streamer que le daba mucho miedo perder un seguidor que continuamente la estaba acosando y molestando en los streams pero ella era una streamer muy pequeña o sea y serán cinco sus views una cosa así pero esta persona insistía 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 y ella le decía lo voy a dejar ahí por el view nada más lo voy a dejar ahí por el view nada más no eliminar y sacar de tu comunidad a personas que no sirven es muy importante porque puedes ser muy fiel a tu contenido pero ¿qué está pasando con tu fidelidad a tu persona? ¿por qué toleras que alguien te trate te hable mal? entonces persona que me dijo puta en el pasado persona que me dijo perra zorra variaciones que no sabían que realmente estaban alimentando un kink de humillación muy cabrón que tengo pues ya quedaron eliminados ¿verdad? les digo no hay fetiches raros pues ya quedaron eliminados bloqueados completamente la existencia lo sigo haciendo a la fecha lo más que me llega ahorita así a la actualidad es un yo pensaba que eras tierna y ya no te voy a poder ver de la misma manera hermano no tengas expectativas de la gente no pongas a las personas en un pedestal te van a decepcionar son seres humanos no lo hagas ni conmigo ni con la vecina ni con tu novia ni con tu mamá con nadie o sea no lo hagas y si piensas de verdad que las personas somos como personajes y solamente tenemos una personalidad o una faceta de personalidad base híjole no 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 así no funciona el mundo las personas somos más profundas que un charco tenemos muchas facetas y muchas partes de nosotros que hacen un todo y además Natuni también es bien pervertida tampoco o sea sí no o sea nada más porque tiktok no me deja mostrarlo pero yo lo he mencionado en historias muchas veces pero esa es como la más común el hate más común que ahorita me llega no puedo creer que seas así que tengas un OnlyFans y yo así bloquear Dani les contesto chido tiktok siguiente es que sigue vámonos te gustó mi historia corazón así ya sí excelente muy bien la verdad admirable una digo ya somos fans tanto tanto Jen como un servidor este desde hace mucho tiempo pero ahora que sabemos un poco más que ya tenemos la oportunidad de entrevistarte de conocerte un poco más honestamente somos mucho mucho más fans este en lo personal obviamente y bueno como de mi parte última última pregunta ¿qué viene para más para un futuro cercano lejano para Tun y para Tuni? ¿qué viene para Tuni? para Tuni viene todo un desarrollo de trama que espero ya poder empezar la próxima semana este acerca de su pasado y cómo va a proseguir su futuro y esto gracias a ir de la mano con el personaje masculino que recién estrené este que me daba mucho miedo pero lo logré y creo que no se ve tan mal entonces intentar mi lado bisexual dice que no no se ve mal lo tomo me quedo entonces intentar utilizar ese personaje para poder ya por fin explicar el pasado de Tuni que no encontraba la forma y poder entender yo misma como creadora hacia dónde quiere ir ella hacia el futuro porque me ha cambiado la historia muchas veces la canija entonces este sí no canija en serio de verdad es que tratar con Tuni es tratar como una con una ardilla con cafeína encima es muy inquieta en serio de verdad es increíble si la venden eventos todo el tiempo está corriendo de un lado para el otro de un lado para el otro y yo termino agotada y que viene para Tuni me quiero enfocar muchísimo ahorita que tengo la oportunidad de que todavía no hay como un evento en puerta este quiero darle más a mi OnlyFans porque de verdad es algo que me gusta mucho me gustaría ya poder empezar a vender mi merch este ya yo sola para enviarla a diferentes sitios de la república y poder importarla porque tengo muchos fans en Chile en Colombia este que me han dicho es que yo quiero una playera y yo yo quiero enviártela pero no sé cómo este y poder hacer más de eso ¿no? este año creo que se va a tratar mucho más sobre mi mi autoconocimiento como creadora más allá de los ñoños medievales quiero hacer un poquito más yo adoro trabajar con ellos son mis amigos casi todos los días desayunamos juntos así como estamos hablando tú y yo ahorita estamos todos callados con cara de acabamos de despertar comiendo cereales los adoro con todo mi corazón pero me han enseñado tantas cosas que ahora quiero ver si puedo aplicar esas cosas yo misma entonces de eso se va a tratar este año para para Toon descubrir hasta dónde puedo llegar seguir impulsándome y jalándome y ver quiero intentar esto quiero hacer lo otro quiero más quiero más siempre quiero más y pues para Toon la historia perfecto lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista pero fue un gusto tenerte aquí realmente es bastante emocionante para nosotros poder estar acá hablando contigo en lo personal pues ahora como yo estoy iniciando como creadora de contenido y realmente tú también me inspiraste para tener esa confianza de volver al mundo del cosplay en mi caso porque yo soy más adicta al anime pues volver a retomar todo lo que es el cosplay empezar a hacer un poco más yo definitivamente te lo agradezco a ti también y antes de cerrar en esta entrevista quisiera preguntarte en qué redes sociales te podemos encontrar por supuesto me pueden encontrar en tiktok como toonypirate1.1 y en instagram me pueden encontrar como atun-cita y en onlyfans también me pueden encontrar como atuncita o de verdad no hay pierde ok perfecto muchísimas gracias recuerden que nosotros somos caballeros 5 soles 5 con número y que tenemos diversas redes sociales normalmente estamos más activos vía instagram donde te podemos notificar cuando subimos un nuevo video de ya saben la sección promesas digitales trivia mi clan entre otras cosas muchísimas gracias toony y nos estaremos viendo próximamente gracias 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 ¡Gracias!